En Telemundo 19 y la grande 105.1 estamos de celebración ya que hoy es el día 317 y estamos celebrando a la mujer en los negocios. Este 17 de marzo se celebra la festividad propia de Indy y resalta la escena musical, gastronómica, bebidas típicas de la ciudad y mucho más. Y les cuento que a lo largo del día anduvimos por todo Indy destacando los negocios locales que hacen de Indianápolis un gran lugar para vivir, trabajar y prosperar. Y en esta ocasión nos encontramos con Dioseline de Wilde's Cake. Hola Dioseline, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, encantada. Dioseline, platícanos qué es Wilde's Cake y cuánto tiempo tienes y redes sociales, por favor. Wilde's Cake es una pastelería artesanal sin aditivos químicos en ninguna de sus presentaciones. Todo es hecho a mano desde cero, muy bajo en azúcar. Tenemos 12 años cocinando, aquí tenemos 3 años ya como empresa constituida. Y nuestras redes sociales nos pueden conseguir en Instagram, en Facebook, arroba Wilde's Cake. ¿Qué tipo de productos haces? Hacemos macarons que son gluten free, hacemos cupcakes gluten free, hacemos cakes personalizadas para todo tipo de eventos. Mil hojas las hacemos desde cero, trabajamos con hojandres. Y ahora nos encontramos en el crucero en donde se sirve, se come y se atiende como en casa. Aletia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias, bienvenidos, buenas tardes. Gracias, Aletia. Aletia es una de las propietarias del crucero y me gustaría que nos platicaras a qué tipo de comida tiene el restaurante. Claro que sí, el crucero se especializa en comida mexicana, sí, tiene dos conceptos, seafood, que son mariscos y algunos platillos regionales, como la birria, el pozole, sí, estilo Guanajuato y estilo Veracruz. Apenas acaba de abrirse, la gran inauguración fue hace una semana y media, más o menos. Sí, y este proyecto se vino trabajando alrededor de dos años, de dos años, en donde yo empecé a administrar, a trabajar en otros restaurantes mexicanos y finalmente se concretó nuestro sueño, se hizo realidad. Dos años les llevó poder levantar el proyecto. Así es, viví dos años. Aletia, ¿y cuál es la dirección o número de teléfono o redes sociales para que la gente los pueda venir a probar? Claro que sí, nosotros nos ubicamos en 6446 West Washington Street, sí, estamos en un horario de lunes a jueves de 10 de la mañana a 8 de la noche y viernes, sábado y domingo de 10 de la mañana a 9 de la noche, sí. Los sábados contamos con karaoke, música en vivo. ¡Oh, wow! Sí, claro, por si les gusta cantar, divertirse. Claro, vamos a venir para acá. Claro que sí, aquí los esperamos. Y nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en la página web. ¿Como el crucero? El crucero Mexican Food and Bar. Ok, perfecto. Muchas gracias, Alesdia. A usted, Vivi, gracias. Y nos encontramos en Alexander Audio con Diana. Hola, Diana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Diana. Me gustaría que nos platicaras a toda la comunidad, ¿qué es Alexander Audio? ¿Qué servicios tienen? ¿Qué productos cuentan? Muy buenas tardes a todos. Aquí en Alexander Audio nos encontramos, tenemos de todo para sus carros, camionetas, lo que son rines, polarizados, alarmas, instalaciones de audio y mucho más. Nos pueden localizar aquí en el 5062 West Pike Plaza Road en Indianapolis, 46254. ¿Alguna red social, Diana, que tengan? Por ahorita no lo tenemos, pero está en movimiento. ¿Algún teléfono que la gente pueda llamar? Sí, claro, es el 317-478-7727. Y ahora nos encontramos con Michelle Cox, que es dueña y propietaria de Cox Roofing. Hola, Michelle, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Gracias, muy bien. Qué bueno. Michelle, platícanos un poquito de tu negocio. ¿Cuándo iniciaron? ¿A qué se dedican? Bueno, pues mira, ya Cox Residential ya tiene casi 10 años. No entiendo cómo, si yo sigo tan joven. Joven y de ya, por supuesto. De 10 años nos dedicamos a la construcción, principalmente exteriores, roofing, siding, gutters, que serían techos, canaletas y siding. Ok, ok. ¿Cuánto tiempo lleva? 10 años ya, dices, ¿verdad? 10 años ya. 10 años como compañía. ¿Y cuál es? ¿La gente cómo los puede contactar? ¿Redes sociales, número de teléfono? Sí, mira, nos pueden contactar por medio del website, que es Cox Residential, coxtress.com o coxtress.com, perdón. También nos pueden contactar al 317-600-8838. Muchas gracias, Michelle. Gracias. Y nos encontramos con Ana, que es creadora, fundadora, cocinera, dishwasher de todo lo que es Meringue. Ana, platícanos qué es Meringue, cuándo empezaste y a qué te dedicas. Ok, Meringue comenzó en junio del 2017, bajo otro concepto que era solo cupcakes en un mall de aquí de Indiana. Luego cerró el puesto del mall y comenzamos haciendo cakes solo a los clientes que venían del mall. Y ya después nos convertimos en solo cakes. Sí hacemos cupcakes también, que acompañan a los cakes, pero el principal es el cake. El cake va totalmente diseñado y personalizado de acuerdo a la ocasión, a la persona que lo desee. Es totalmente diseñado de acuerdo a lo que ellos deseen. ¿Y qué los identifica de los demás, Ana, de los demás negocios? Pues realmente es la calidad, el sabor, cómo lucen y los detalles. Me enfoco muchísimo en los detalles, qué es lo que hace la diferencia. ¿Y cómo los puede encontrar la gente, redes sociales, número de teléfono, alguna dirección? Estamos en Facebook, Instagram, próximamente TikTok. Y seguimos celebrando el día 317 aquí en la Ciudad de Indy. Yo soy su amiga Vivi Heredia, nos vemos a la próxima.